Entre dos mundos hoy me está latiendo el corazón Uno es seguro, adrenalina, el otro es sin control Yo no dolé con Jeremías y no le dije que te diga nada, ¿está bien? Eso ya pasó, de verdad, no importa No importa lo que yo te diga o no te importo yo ¿Sabés qué? No entiendo Te miro y no entiendo cómo pude equivocarme tanto como vos No entiendo por qué todo tiene que ser tan difícil Cuando las cosas terminan, son difíciles No tendría por qué haber terminado por ahí Digo, como decíamos siempre, nuestro amor hubiese resistido a todo, ¿no? Gracias por ver el video